Música Somos de una empresa de Córdoba que se llama Freetech Solutions Estamos desarrollando una solución para contact center basada en un proceso de IP y lo que vamos a contar es cómo hicimos para combinar dos universos como la voz sobre IP y Python y cómo desde Python podemos darles indicaciones a centrales telefónicas VoIP Como la conferencia no es sobre VoIP y es sobre Python La primera parte de la presentación voy a explicar brevemente más o menos en qué consiste la voz sobre IP y para que entiendan un poco cómo es el funcionamiento de centrales VoIP y en base a eso después Ale les va a mostrar unos ejemplos de código donde va a contar cómo hacemos para darle indicaciones a las centrales Primero, ¿qué es VoIP? Para los que no saben es Voice Over IP o VoIP Es una metodología, un conjunto de tecnologías para enviar voz y multimedia mediante protocolos IP Básicamente son, y comúnmente se lo conocen como centrales telefónicas pero tiene otras prestaciones como por ejemplo ahora aplicaciones con web de RTC que utilizan multimedia, teleconferencias y ese tipo de cosas que se realizan audio y video El audio suele correr por protocolos VoIP ¿Cuáles son esos protocolos principales que utiliza la voz sobre IP? El protocolo SIP, que es el más conocido en el mundo de la telefonía VoIP Y el protocolo RTP, que es el que más se usa ahora para transmitir paquetes de datos en tiempo real sobre todo para video o multimedia El protocolo SIP es el Session Initiation Protocol que es lo que se usa comúnmente en los modelos VoIP más tradicionales Para tener una breve idea de cosas que nos vamos a referir después acerca del funcionamiento, les traje dos términos que se usan mucho en el mundo VoIP que son PDE Equivaldría a lo que sería una central telefónica privada o sea, son las centrales telefónicas VoIP que tienen las empresas o las organizaciones y la PSTN sería el tendido de telecomunicaciones público o la red de telefonía pública ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Sí? Agrega que te cuento Bueno, ¿habían escuchado hablar sobre hoy? ¿Alguna vez? ¿Quiénes? Ah, genial, entonces todo esto que estoy explicando es gratuito, digamos, o, ah, ¿no? De nombre. Ah, ok, de nombre. ¿Alguien conocía los protocolos? Tampoco. ¿Alguien hace aplicaciones web RTC? Hace muchos años. Hace muchos años, ok. Bueno, entonces sí, algunas cosas van a resultar un poco novedosas. Igual la parte interesante, obviamente, es cuando él cuenta la magia que hacen con Python. Sí, vamos a ver qué tan interesante resulta. Sí, sí, te juro que sí. Bueno, les sigo comentando en base a lo que quedó ahí de PX y de CTN. La idea de estos dos conceptos están relacionados es que lo que nosotros controlamos es lo que ocupe de la PXP hacia adentro, o sea, en la central de selección de la 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 selección. ...presente que nos referimos, sobre todo nos vamos a referir a las redes sociales. Para entender cómo funciona la OCP, tengo que hablar de YouTube y Asterix, que es el premio de la comunicación que usamos nosotros para administrar todo lo que ha ido con telefonía. Es un premio que se ha hecho en software libre, actualmente lo mantiene una empresa que se llama Arigium, y es lo que... en el desarrollo, digamos, para hacer aplicaciones de telecomunicaciones. Lo que le puse la guía son unos números que saqué de la página como para que se den una idea, que tiene más o menos 2 millones de cargas anuales, hay un millón de servidores que corren con Asterix para proveer servicio de telefonía, 86... que es un desarrollo de software libre, y... en... ¡Uy! ¡Perdón! En phone, que tenían teléfonos o aplicaciones web que usan Asterix. Tenía que ocurrir el momento cómico del día. Lo que más nos va a interesar contarles respecto de Asterix, que tiene muchas, muchas, muchas features y muchas cosas para configurar, lo central para entender cómo administrar información respecto de las comunicaciones es un Dial Plan. Un Dial Plan, como el nombre le indica, sería un plan de discado, traducido así al castellano cuando los teléfonos tenían disco. Y lo que indica, lo que precisamente nos va a mostrar, es cómo deben comportarse las comunicaciones dentro de una central o bien en la PSTN. Hago la aclaración porque, en el marco de la PSTN, el Dial Plan son simplemente procedimientos de marcado. O sea, 54 para Argentina, 011 para Buenos Aires y el número. Pero, en el caso de Asterix, para las PBX es básicamente un lenguaje de scripting. O sea, los Dial Plan proveen todas las órdenes que hacen que en OPDX ruteen las comunicaciones de una forma o de otra. Le indica a la central cómo debe gestionar la comunicación. ¿Esto qué hace? Nos provee información relevante porque yo dentro del Dial Plan puedo poner niveles de verbosidad para que me diga cuando está fallando algo o cuando tengo algún... o para tener información respecto de cómo se dan esas comunicaciones. Y, además, puedo extraer información, que es lo que hacen los chicos después con Django y con Python, para tener, por ejemplo, reportes de cómo se dan ciertas comunicaciones y cómo ocurren o cómo gestiono, debo gestionar, las llamadas que realizo desde la central. Y esto hace que sea como el punto neurálgico, digamos. O sea, nos vamos... casi toda la parte de desarrollo que vamos a mostrar en Python está trabajando sobre el Dial Plan. Esto es un ejemplo básico de un Dial Plan. Tuve que poner scroll porque tiene 85 millones de argumentos... Ah, no, es lo que es la cabeza que le pusieron, en realidad. Pero, bueno, para que se den una idea, la lógica de los corchetes en Asterix plantea lo que serían contextos o conjuntos de indicaciones. Entonces, yo puedo referenciar esos contextos para indicarle a los canales qué tienen que hacer. Extenso refiere a extensiones, que para el común denominador de la gente son internos, aunque no necesariamente. Y luego, un montón de este verbos que yo les decía, es lo que me permite tener los... Y luego, indicaciones. En este caso, acá está mandando una indicación que desarrollaron los chicos y que les vamos a contar después. Y acá lo que les estoy dando es un ejemplo de una transferencia ciega. O sea, cuando un interno quiere transferir una llamada a otro interno y no esperar a que el otro responda, sino simplemente derivarlo. Pero, bueno, el Dial Plan lo que tiene es como sentido de prioridades. Lo que tiene números, ven que dice S1, lo que hace es indicar a dónde tiene que empezar la acción. Los N indican que va a seguir ese camino sin jarcodear, digamos, el orden de las prioridades. Y lo que me permite S, N es programar por eventos. De acuerdo a la información que yo tengo del canal, puedo derivar a un contexto o a otro. En este ejemplo no se ve, pero más adelante con Python sí lo vamos a ver. Y lo que, para cerrar la parte de VOID, lo que les quería comentar es que la forma de comunicar Python con Asterisk o Asterisk con muchas cosas es básicamente dos. Los AGI, las AGI y las AMI, son interfaces. Las AGI son Asterisk Gateway Interfaces, que es lo que proveen son interfaces entre el Dial Plan y cualquier otro programa para hacer manipulaciones sobre esos canales de esas comunicaciones. Acá hay un ejemplo. Esto después lo vamos a mostrar, que es un AGI que llama a una indicación en Python. Y los AMI, que son interfaces de administración del servidor. Con el AGI yo le puedo dar indicaciones desde Python para manipular la información que tengo dentro de los canales. Y con el AGI yo le puedo, con las AMI yo le puedo dar directamente indicaciones al servidor porque lo que hago es realizar comandos que habitualmente yo podría hacer directamente sobre el cli de Asterisk. Porque Asterisk, entre todas las cosas que provee, también nos provee una línea de interfaz de comandos. Este es un ejemplo de, desde Python, cómo utilizar una librería que permite enviar indicaciones al servidor, esta indicación yo la podría mandar directamente al cli y acá la estoy utilizando con Python para obtener resultados de la salida y poder procesar. Hablé mucho. No, no, está perfecto. Está perfecto. Sí, de ahí. Y, bueno, lo que vendría ahora ya es la parte propiamente del desarrollo. Los componentes del desarrollo que estamos haciendo son estos. ¿Escucharon hablar de Camailio? Nadie escuchó hablar de, nadie. Bueno, Camailio es el bicho raro de todo esto. Es un servidor que básicamente funciona como ProxySIP, pero que tiene modularidad, o sea, que puede implementar un montón de otras facilidades como autenticación. Bueno, tiene muchas facetas, pero lo importante es que eso se necesita para poder realizar transacciones VoIP en la aplicación web RTC que estamos haciendo con backend en Django. Utilizamos la librería JTCSIP que es el JavaScript para el softphone del frontend, y RT-Penshine que es propiamente un módulo de Camailio, que es lo que nos permite la transmisión de paquetes en tiempo real. No me quiero extender porque ahora viene la parte interesante. Gracias, Anita. De nada. Bueno, ahora nosotros acá vamos a intentar explicar algunos de los flujos que tenemos, digamos, en nuestro sistema. Digamos, particularmente vamos a mostrar dos ejemplos, uno de ellos que tiene que ver con lo que es las grabaciones, y otro con el manejo de listas negras en el sistema. Si se fijan acá en el gráfico, lo que llamamos nosotros el click to call, bueno, el nombre medio que lo explica, es cuando el usuario hace un click en el sistema, en un contacto, que tiene un número telefónico, el sistema ejecuta la llamada, y esa llamada va a ser procesada en el dial plan, como ven ahí en el gráfico, y justamente el dial plan en algún momento, de acuerdo a las necesidades del contexto que surja de la llamada, puede o no necesitar invocar scripts de Python para realizar distintas acciones. Entonces, esto puede ocurrir en una llamada, o sea, es una cosa que ocurre bastante comúnmente en los flujos de nuestro sistema, porque permitimos hacer llamadas desde distintas interfaces, ya sea desde las abstracciones que tenemos de campañas de call center, de cada campaña con listas, con base de datos de contacto, todo eso lo modelamos en Django, en la base de datos, y obviamente tenemos los teléfonos, y bueno, desde distintas partes se ejecutan llamadas, digamos. Entonces lo que llamamos click to call. ¿Cómo se realiza el click to call? Bueno, la primera parte es usando AMI, si se fijan, el usuario, que en este caso debería ser un agente del call center, accede a su sitio web, o sea, al sitio web, que es como que donde se corre la aplicación Django, y de alguna manera hace el click, esto genera una especie de, esto genera directamente una petición de tipo post, y el Django genera la llamada AMI, eso impacta el data plan, y el data plan en un contexto, como decía, invoca por Agile el script de Python y por la necesidad. Ahora vamos a ver un poco más en detalle, puede ser que no se haya entendido, pero vamos a explicarlo un poco más en detalle. Acá, con un fragmento de código, si se fijan ahí, obvio, pues no está todo el código de la vista de Django, o sea, se evite un poco, porque hay validaciones, cosas así, pero creo que la parte más importante es esta. Digamos, tenemos una vista, por ejemplo, que es la que le llamamos llamar contacto, la que origina, la que recibe esa petición de Django, tipo post, y obtiene los parámetros que tienen que ver con lo que, con el tipo de campaña, el tipo de llamada, parámetros que nosotros definimos en nuestras abstracciones, además generamos otros tipos de, o sea, a partir de estos parámetros generamos variables un poco más internas de Asterix, y lo que hacemos acá es, vamos a bajar un poquito el scroll, que tenemos una clase, o sea, nosotros definimos una especie de wrapper sobre Asterix para acceder por HTTP a AMI, o sea, creamos una clase que encapsula el protocolo AMI, y tiene métodos para interactuar con el server de Asterix, como el manager, entonces, lo que hacemos acá es, bueno, una vez que capturamos todos estos valores que vienen desde una petición post, fíjense, hay unos cuantos, contacto, el tipo de click to call, porque tenemos tipos de llamadas, tipos de campañas, perdón, Anita, voy a ver, un clic en mala posición, entonces, cuando lo que hacemos es instasear esta clase que nosotros que construimos, esta clase se encarga ya directamente de hacer el login con el usuario, no ven los parámetros porque internamente el sistema ya los tiene en la configuración, digamos, nos logueamos y una vez que nos logueamos, ejecutamos el comando originate, que es uno de los comandos que se puede invocar desde la línea de comandos de Asterix incluso, pero nosotros acá lo hacemos programáticamente, y el originate, entre las cosas que puede hacer, está, y es la que más utilizamos, es efectuar una llamada, entonces, efectuamos la llamada con estos parámetros que definimos, definimos el canal, que es la variable esa que ven, que dice local, click to call, n, digamos, otros parámetros que no voy a explicar, por ejemplo, que dice el timeout, la prioridad, el parámetro extend, que es muy importante, que es donde está el teléfono, lo tomamos desde el objeto contacto que viene, que tenemos en Django, el objeto contacto de esa instancia, y, bueno, importante decir que estos parámetros machean con la especificación de AMI, y esa especificación de AMI ustedes la pueden encontrar en el sitio web de Asterix, o sea, en realidad hay bastantes informaciones al respecto, hay libs, digamos, y uno mismo, o sea, cualquiera podría ser un cliente siguiendo la especificación que brinda Asterix, ¿no? un cliente de AMI, nosotros acá tenemos entonces este método que realiza esa interacción, genera la llamada, y bueno, lo otro que van a ver ahí son, digamos, capturas de errores, como ven, si pasa algo que no es lo común, bueno, lograríamos el error y trataríamos de actuar en consecuencia. Eso, ese es el record, básicamente, con algún código emitido de la clase de la vista de Django, que nos permite llamar. Bueno, la próxima diapositiva, básicamente, bueno, es parte de la misma vista, que es donde se capturan los, es un post de Django, fíjense que es un método de Django, que es post que recibe a partir de los requests los valores que pasamos como parámetros al otro método, al color originate, y bueno, se realiza la llamada. Eso, poco resumido, ¿no? Hay más código, obviamente, con validaciones, cosas así, que ahora hay que no mostramos para abreviar, ¿no? Entonces, ahora viene la otra parte. Cuando se realiza la llamada, como vieron en el grafiquito, esto impacta en el data del plan, es el código de Asterix que manipula la llamada. En algún momento, esto es un fragmento del data del plan, puede, va a validar si necesita grabar, si se necesita grabar esa llamada, se necesita grabarla como tal, y eso se ve aquí. Si se fijan, las primeras instrucciones, digamos, se tienen algunas variables, la parte importante empieza donde dice el go to if, entonces nosotros tenemos una variable de canal que es OMLS rate this call, en inglés básicamente es un, lo que quiere decir es que si se graba o no esta llamada, eso se determina a nivel de campaña, nosotros, hago un paréntesis, nosotros generamos data del plan incluso cuando creamos campaña, generamos código de alguna parte, tenemos parte del data del plan que es general, y para todo el sistema, pero tenemos parte del código del data del plan que lo generamos a partir de los objetos de Django que creamos, nuestras abstracciones de campaña, y bueno, en estos valores está, para una campaña determinada, esa variable, OMLS rate this call, o sea, queremos guardar la grabación de esta campaña o no, ahí se pregunta, en el caso de que, de que se quiera, de que se quiera grabar, se sigue la ejecución, en caso que no, se salta hacia otro, hacia otro lugar, la siguiente instrucción es StopMixMonitor, que es como que la que corta, digamos, se corta la llamada, permite, como tal, guardar esa grabación, ahí esa variable OR, RecFileName, está el, digamos, el nombre del archivo, se guarda, pero nosotros, digamos, que querríamos tener, o sea, queremos tener un control, de esa, de ese archivo, o sea, no solamente tenemos los archivos de grabación, de tipo WAV, sino que tenemos todo un, brindamos funcionalidades, de cómo gestionar, esas grabaciones, de cómo filtrarlas, varias cosas que brindamos, y por tanto, tenemos un modelo de diálogo, que de alguna manera, sincroniza con estos archivos, por lo cual, aparte de que, de esa acción de Asterix, que se hace con, en ese método, predefinido StopMixMonitor, nosotros necesitamos hacer algo más, y es insertar rápidamente, en ese objeto de grabación, los valores del objeto de diálogo, que sincroniza con este archivo, por tanto, ahí es donde entra, en este caso, el Agile, y cómo lo hacemos, bueno, invocamos a Agile, con esa, como vieron los ejemplos anteriores, ese método Agile, por el predefinido de Asterix, permite llamar, le pasamos los valores, de variables del canal, que justamente, son las que obtuvimos, que le pasamos, por originate, al, digamos, a Asterix, al DaedPlan, esas variables, se invocan, en el archivo de omni grabaciones, el script de omni grabaciones, siempre, Agile, digamos, sirve para Python, pero sirve para cualquier otro ejecutable, o sea, básicamente es lo que dice, el primer argumento es, el programa, que vamos a ejecutar, y lo siguiente es, los parámetros, entonces, los ejecutamos, se ejecuta, y, ese archivo debe ser ejecutable, debe tener un chivan, debe estar, tener más X, como, para poder ejecutarlo, y fíjense que acá, lo que pasa es que ya, se realizan las acciones correspondientes, se conecta con la base de datos, no, ahí se omite un poco del código, se obtiene los valores, de estos valores que ven, omd, bhost, o mdbdname, los obtenemos de la configuración del sistema, de un archivo .com que tenemos, que generamos en la instalación, se capturan las excepciones, las excepciones correspondientes, en el caso de que todo vaya bien, obtenemos entonces, esos parámetros que ven ahí, o sea, creamos una query de inserción, a 5PG, a nuestra base de datos, y esos parámetros que ven ahí, se obtienen desde la línea de comando, que son los mismos, los mismos que pasamos en la invocación del Agile, y se obtienen por líneas de comando, sysarc, y bueno, ahí realizamos la inserción, digamos, conectándonos con 5PG, como si conocen 5PG, lo habrán visto en algún momento, el cursor, ejecutamos, y guardamos un log, en el caso de que ocurra alguna excepción, y cerramos la conexión, entonces eso nos permite, ese entramado nos permite, lograr esa interconexión entre AMI, Dialplank, y Agile, y hacer toda esa inserción, que es de acuerdo a una llamada, el otro ejemplo que queríamos mostrar, rápidamente, es para el manejo de listas negras, ustedes saben que las listas negras son, digamos, listas negras de números de teléfonos, que incluso por ley, ahí creo que hay una ley al respecto, no está permitido, que empresas de call center, digamos, lo llamen, entonces nuestro sistema, permite esa gestión de listas negras, y se guarda en algún archivo, con lo cual, nosotros siempre hacemos un chequeo, y no permitimos que se llamen, a los números que estén en esa lista negra, como lo hacemos, bueno, con un mecanismo parecido, pero acá vamos a mostrar otras facetas, porque acá, no solamente vamos a leer, variables del canal, sino que vamos a escribir, básicamente, se hace el click to call, no voy a explicar esa parte, porque es el mismo código anterior, y además, cuando se invoca al script, no solamente se lee, sino que se escribe una variable de dial plan, ¿cómo se hace eso? bueno, después que se hace el click to call, y llega al dial plan, fíjense que, lo primero que se hace, casi en la segunda instrucción, se invoca, al script omni blacklist, y se le pasa como parámetro, esa variable, que lo que tiene directamente, es el número de teléfono, que estamos trabajando, que queremos controlar, si está en la blacklist, entonces, después de eso, se pregunta, si ese resultado, de esa variable, blacklist, es uno, o cero, y caso de que sea uno, bueno, no, fíjense que, se cuelda, directamente, no se permite llamar, en caso de que sea cero, bueno, se procede a hacer otro test, y eventualmente, se podría llamar al número, entonces, y bueno, aquí está el script, que hace el blacklist, también un poco reducido, pero, lo que hacemos básicamente, capturar, no explicar las primeras instrucciones, leemos los parámetros, de la configuración, por ejemplo, blacklist file, es el archivo, donde está nuestro blacklist, la lista de blacklist, el cual leemos, en font number, obtenemos el parámetro, que pasamos por línea de comandos, en 6R, y después, básicamente, esto, la siguiente parte, we open blacklist file, lo que hacemos es leer el archivo, y buscar el número, directamente, si lo encontramos o no, el resultado, se guarda en la variable, is blacklist, o sea, está en la lista negra, no es el teléfono, y entonces, acá en esta parte, seteamos, fíjense que, usamos, aquí, acá, bueno, se me pasó, perdón, usamos acá, así una lib externa, que es la lib pyst2, que la recomiendan, está en el sitio de Asterix, una lib de Python, para que, para poder setear, en el canal, correspondiendo a comunicación, la variable blacklist, y sencillamente, lo que hacemos es, setear la variable blacklist, de acuerdo a, lo que tuvimos, como vieron, en la búsqueda, de ese teléfono, en el archivo, entonces, seteamos la variable, usando la, el método set variable, de la, de la lib, de Asterix, y bueno, lo guiamos al respecto, así que, de esa manera, podemos saber, si un teléfono no, después, el script lee, ese resultado variable, como les decía, y podemos saber, si quiere llamarlo o no, eso, básicamente, son los datos, que queríamos enseñar, bueno, perdón, no puedo, yo tuve tiempo, de correcir el slide, pero, el desarrollo de software libre, es, cuando tenemos CPL3, así que, si quieren ver, está el récord, para, para verlo, y en la página, también, se puede acceder una demo, de cómo funciona, el desarrollo, y, hay un montón de redes sociales, así que, esto. Y rápidamente, para cerrar, sí, son bienvenidos, los open source, y con todos los que llevan, son bienvenidos, los merriques, o sea, perfectamente recibimos, y nos vendría bien, igual, los invito a que lo vean, a que vean, tanto el sistema, la página web, nuestras redes sociales, como el mismo código. Gracias. 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 Gracias.